Creo que el video de hoy les va a gustar a los locos de las conspiraciones Y es que el video de hoy se trata de una lista de similitudes entre Lincoln y Kennedy Más allá de las similitudes entre las muertes, más bien en similitudes en general Algunas de estas son un poco meh cualquier cosa Y otras son más creíbles y más al lado de conspiración En este video van a ver la lista original, pero está organizada por mí Desde el punto más meh hasta el punto más conspiración Es decir, empezamos de menor a mayor No vamos a hacer video más largo, empecemos El primer punto es que ambos fueron elegidos en el 60 Es decir, uno en 1860 y otro en 1960 Es decir, es muy posible, es totalmente una casualidad Acá vienen un par que son muy muy casualidad Y miren, Lincoln y Kennedy tienen 7 letras Y 5 sílabas con su nombre completo John Wilkes Booth y Lee Harley Oswald, que son los asesinos Tienen 15 letras cada uno También, casualidades Los secretarios y los reemplazantes de los presidentes Ambos tienen 13 letras en total 6 en el nombre y 7 en el apellido O sea, es falso y ya vamos a ver por qué Pero de vuelta, aunque fuese cierto Es solo una casualidad de letras Realmente no importa mucho Ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres Que tampoco tiene nada de especial realmente Aparte de que tenemos que considerar que uno tuvo una hermana mayor Y el otro tuvo un hermano menor Sería más importante el hecho si fuese exactamente la misma agrupación en la familia Ambos presidentes fueron elegidos para Cámara de Representantes en el 46 Que si bien es correcto, es otra casualidad más Porque recordemos que también fueron electos en el 60 Que la verdad es que a menos de que sea una especie de conspiración de fechas Es medio raro que sea algo con conspiración Es solo una casualidad Ambos presidentes les dispararon en frente de sus esposas Lo cual también, aparte de trágico, sería muy común para ellos Ya que iban a todas partes con sus esposas Realmente otra casualidad Ambos presidentes les dispararon un viernes Ok, eso sí, eso es ya una cosa que decís Ok, demasiadas casualidades a este punto Es como que medio rarito ahí Un viernes, justo un viernes Pero bueno, lo podemos llamar casualidad también Paren, escuchen esto A Lincoln le dispararon en el teatro Ford A Kennedy le dispararon en un coche Lincoln Un modelo de limusina de la compañía Ford La cantidad de coincidencias es increíble El secretario privado de Lincoln se llamaba Kennedy Y el secretario privado de Kennedy se llamaba Lincoln De apellido, ¿no? Digamos Es falso y cierto Ya que el de Kennedy está confirmado El apellido era Lincoln Pero los secretarios de Lincoln Ninguno se llamaba Kennedy El asesinato de John F. Kennedy fue filmado por un hombre llamado Abraham O Abraham Y el teatro donde fue asesinado Lincoln Era propiedad de un hombre llamado John Y es correcto Ambos asesinos habían nacido en el 39 Esto es información falsa también porque uno nació en el 38 y otro nació en el 39 Ambos asesinos fueron asesinados antes de ir a juicio Es falso porque uno sí fue asesinado, Oswald fue asesinado Pero el asesino de Lincoln no fue asesinado Lo mataron un montón de policías intentando perseguirlo para capturarlo No es un misterio Ambos fueron sucedidos por suelenios demócratas Llamados Johnson Nacidos en el 08 Lo cual es correcto No tengo nada más que decir, es correcto Es verdad Fueron sucedidos los dos por un Johnson nacido en el 08 Ambos presidentes les dispararon en la cabeza Un poco sospechoso Pero también hay que recordar Que si querés matar a alguien A dónde le vas a apuntar, ¿no? A la cabeza o al corazón O sea, al pecho Para más seguridad Y por último Ambos presidentes se enfrentaron a los problemas de la población negra Y expresaron su opinión acerca de ello en el 63 Y eso es básicamente lo que más me llama de conspiraciones, digamos Porque podemos decir que hay varios que son simplemente coincidencias El número de letras El día en que le dispararon por ahí es una coincidencia Pero digamos, ambos presidentes reemplazantes se apellidaban Johnson Nacidos en el mismo año O sea, no en el mismo año, pero en el mismo número de año El disparo por atrás en la cabeza y adelante de sus mujeres O algunas cosas como que los dos asesinos murieron antes del juicio O sea, porque está bien Por ahí el otro asesino no murió de una manera sorpresiva ni misteriosa Pero lo mataron A los dos los mataron antes del juicio Son cosas que decís Acá hay algo raro Eso ya te hace pensar Es decir, toda la lista Y fue bastante rápido Espero que lo hayan logrado captar Toda la lista es medio una coincidencia Pero si juntás algunas Se vuelve ya como parte de la conspiración Y ya hablamos antes de lo de Kennedy Y de lo raro que fue la escena Donde ocurrió Y obviamente no sabemos tanto sobre lo que pasó con Lincoln Porque pasó hace muchísimo Pero lo de Kennedy es muy raro Los testigos La evidencia El chabón que muere antes del juicio Algunas son coincidencias muy pelotudas Y otras son una coincidencia muy sospechosa Bueno, perdón que ya ha sido tan corto Si fue corto No sé si fue corto Les voy a dejar las fechas de los siguientes videos Para que no se preocupen Y los nombres Espero que los estén viendo acá Espero que les haya gustado Que se hayan divertido al menos Y si algunas de estas cosas les parecieron fuera de lugar O cambiarían el orden de conspiración De las casualidades Díganmelo en los comentarios Suscríbanse Denle like Y díganme lo que quieren ver Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós